Hola cine fanáticos, mi nombre es Alejandro Solanz y sean bienvenidos a este, el avance y teorías del episodio 6 de Chucky, así que como siempre vamos a ver el avance y luego vamos a analizarlo, recuerden que puede haber spoilers. Como vimos en el capítulo anterior hay grandes revelaciones, entre ellas que el arma de Jennifer Tilly sigue en la muñeca de Tiffany y ha estado secuestrada durante años, luego de que Len se entera de esto, su madre le dice la verdad y le regala un muñeco del hijo de Chucky que ella también ha guardado y los cuatro se van rumbo a donde está Lenda con Nica pues Tiffany ha logrado manipular a su hija, pero esta no fue la única revelación, también nos damos cuenta de que la psicóloga está trabajando con Chucky y es la coronel, todas las pistas daban para esto pues mire, ella había trabajado allí en la época en la que Charles Leroy era una adolescente, aparte de eso fue ella quien le propuso a los órganos de gobierno que estaban encargados de los muchachos llevarlos a ese lugar que sabía de cierta forma que Charles Leroy conocía como la palma de su mano, la idea era acabar con ellos ahí, pero el plan no ha salido muy bien, además ella la psicóloga tiene al Chucky calvo y para colmo de males también tiene secuestrado a Andy, este avance nos deja ver varias cosas, la primera es que por algún motivo el padre Bryce ordena cerrar todo el internado, que pudo haber sucedido, se dieron cuenta de que Lexi y Devon salieron de allí o más bien el Chucky mamado le dijo a la madre Ruth algo para que encerraran todo el sitio, déjenme saber sus teorías en los comentarios, el caso es que nuestros muchachos estarán atrapados allí junto con los chukis malos porque también el Chucky calvo llegará allá, eso lo vemos más adelante, van a estar con sus aliados encerrados con sus aliados, con la psicóloga y con la madre Ruth y aparte de eso pues van a estar ellos junto con el Chucky bueno enfrentando a los demás. Vemos en otro fragmento que Chucky mamado se revela ante alguien y le deja saber que está vivo, recordemos que en el capítulo 5 este capítulo finalizó sin que los chicos supieran que Chucky ha resucitado, algo que sabemos por todas las películas que han existido es que destruir completamente a Chucky es muy muy complicado, en otro apartado la psicóloga dice que los va a eliminar a todos y a cada uno de ellos, luego nos muestran a Devon y a Lexi como si fuera a ellos a quien les está diciendo pero esta adición puede ser engañosa y es probable que la psicóloga le diga a otro personaje qué opinan ustedes. En otro fragmento vemos a los cuatro chicos subiendo a lo que parece ser la torre del campanario de la iglesia, es probable que estén tramando algo o en cambio que estén huyendo pues la expresión de Lexi es demasiado dramática. Vemos al Chucky calvo riendo, este Chucky tiene un collar de partes de Chucky me parece o orejas, el caso es que lleva algo extraño encima cosa que también habíamos visto en la última parte del episodio anterior, pero de lo que sí podemos estar seguros con el Chucky calvo es que va a estar en el internado y aparte de eso lleva una gran arma en la mano así que veremos capaz otro enfrentamiento. Y por último el avance nos muestra un camión estallando, parece ser el camión en que iban los Chucky y Andy así que de seguro en el próximo capítulo nos van a explicar qué fue lo que sucedió en el momento del accidente, déjenme saber sus teorías en los comentarios mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo avance o en el próximo resumen. ¡Suscríbete al canal!